Hoy te enseñaremos cómo desinfectar las manos. Para desinfectar las manos necesitaremos AlcoClean, alcohol de manos antibacterial. Colocamos AlcoClean, alcohol de manos antibacterial sobre nuestras manos. Frotamos nuestras manos para que el alcohol humedezca completamente nuestras palmas y nuestros dedos. AlcoClean, alcohol de manos antibacterial, tiene una concentración del 75%. Elimina el 99,9% de las bacterias, dejando nuestras manos completamente desinfectadas. Puedes encontrar AlcoClean, alcohol de manos antibacterial en Kiwi y en nuestra tienda online selloazul.es. Finalmente dejamos secar nuestras manos. Y así es como desinfectamos nuestras manos. Nos vemos en el siguiente video.